Hola, bienvenidos de nuevo. Quiero mostrarles un set que hice donde combiné la punta de estileto y la cuadrada. La estileto solamente la hice en el dedo a nubes. Aquí estoy poniendo una capita de gris cristalino porque voy a poner color directamente y para no pigmentarla. Utilicé estas dos tintas para conseguir una mezcla como rosa, rojo o un color muy bonito. Puse en un vasito de cristal de monómero lleno 5 gotas de color rojo y 3 gotas de color rosa neón. Y este fue el resultado. Aquí se ve un poquito más oscuro que en las demás uñas porque la puse directamente en la uña natural. Y ahí no hay traslucidez pero en las demás uñas van a ver que bonito color quedó. Esta mezcla se llama Sherry Red. La voy a tener disponible muy pronto. Es una mezcla nueva, es una mezcla muy bonita, muy brillosa, muy femenina. En lo personal y en mi experiencia con las clientas me he dado cuenta que los colores como rojos son sus favoritos. Así que por eso hice esta mezcla inspirada en nuestros gustos femeninos y la voy a tener muy pronto para ustedes. Y ahora nada más procedo a encapsular las uñas para decorar. Muchas de las veces las personas no se animan a las uñas en estileto. Entonces ella no la dice, no a mí no me gusta, me da miedo. La verdad no sé qué se imaginan algunas personas de escuchar sus comentarios. Pero le dije, permítame hacer una uña y vas a ver qué bonita se te va a ver porque te voy a poner una niña. Pues al final ella le encantó y dice, no, sí me gustó mucho, no he andado incómoda ni nada, al contrario, no se siente. Y pues le gustó mucho, por eso uno debe de invitar a las clientas a que se dejen, a que experimenten. Ya que si no le gusta, pues bien, necesite la cambio, no pasa nada. Aquí en el dedo medio estoy haciendo una rosa, solamente con acrílico blanco, sin matizar ni nada, porque la voy a encapsular ahorita como en una gema. Aquí ella en su dedo medio traía un machucón, pero no lo traía en su uña. Si lo hubiera traído en su uña, yo no le hubiera hecho uñas, pero solamente era en la piel. Aquí como ven estoy haciendo, no es una flor, solamente son pétalos básicos. Si ustedes no tienen experiencia haciendo flores o rosas, pueden utilizar esta técnica solamente haciendo pétalitos básicos en toda la uña. Solamente jueguen con el acrílico, en los lugares estratégicos, para que vean un bonito resultado sin necesidad de batallar, solamente con pétalos básicos. Y ahorita al final van a ver qué bonito se ve acompañándolo con piedras. Estoy utilizando un pincel número 12 para poner el acrílico un poquito más uniforme, porque voy a hacer esta gemita y quiero que quede lo más pareja posible. Aquí voy a poner un anillo y lo pegué con una resina buenísima, que era la primera vez que la estaba utilizando y dije, ok, voy a tratarla a ver qué tal. Y la prueba de fuego fue esta cadena, porque yo siempre batallo para que las cadenas queden. O sea, es rara la resina que las sostiene. Pero se las puse hace como 8 días y la volví a ver y tiene todo intacto. Dije, esta resina es la buena. Entonces se las voy a tener también para ustedes, para que la puedan tratar. Esta resina es más bien como para la bisutería, piedras y todo eso. Y lo bueno de esta resina que me encantó es que seca solo, pero seca poquito más lento. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ponen piedras, ponen el pegamento y ponen la piedra y vuelven a poner otra y ya se les secó. Y tienen que volver a pasar a la resina, no con este no. Con esta les da la oportunidad de acomodar la bisutería y todo eso, porque seca un poquito más lento que las normales y todo lo sostiene súper bien. Así que cuando se las tenga les voy a avisar. Es más bien como les digo para los metales y todo eso. Ya nada más pongo el migel en todas las uñas, contorneando las piedras para que no se vayan a opacar. Y aquí lo puse sobre la cadenita también para asegurarla aún más. Y así es como queda. Yo les invito a que ustedes hagan todos estos tipos de diseños en manos de práctica, las tengan en su mesa de trabajo. Porque como les mencioné en unos videos pasados, las clientes no saben lo que nosotros tenemos en nuestra mesa de trabajo. Pero si ustedes tienen ejemplos, no sea ya sea deditos, uñas y todo eso, las clientes pues les van a decir, oh wow, yo quiero esto. Espero les haya gustado este diseño, recreenlo, compártanlo conmigo, me encanta ver sus diseños, me encanta que les gusten mis videos. Así es como quedó este diseño, espero les haya gustado y nos vemos a la próxima. Bye! Bye! ¡Hasta la próxima!